Hola a todos, soy Sonia Vivanco y hoy les vengo a enseñar un ejercicio básico de respiración. Este ejercicio nos va a ayudar a controlar la ansiedad que sentimos en estos días. ¿En qué consiste este ejercicio? Consiste en inhalar y exhalar aire por nuestra nariz. Vamos, inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Ahora a esta respiración le vamos a sumar nuestros brazos. Inhalamos y exhalamos. Ahora al inhalar vamos a traer energía positiva a nuestro cuerpo. Y al exhalar vamos a botar toda esa energía negativa. Ahora vamos a inhalar una emoción positiva, por ejemplo, alegría. Ya exhalamos una emoción negativa, por ejemplo, tristeza. Ahora inhalamos serenidad. Y botamos ansiedad. Muy bien. Este ejercicio es importante realizarlo en la mañana al despertar y en la noche antes de irnos a dormir. ¿Por qué? En la mañana así nosotros nos mentalizamos en cómo queremos que sea nuestro día. Queremos que sea un día alegre, feliz, tranquilo, lleno de energía positiva y al irnos a dormir para poder botar toda esa energía negativa que hemos acumulado durante el día y así poder dormir tranquilos. Y algo muy importante es tiempo de prevenir. Así que si tú puedes, quédate en casa.